Hola a todos bienvenidos a este canal, hoy les traigo el juego BigFootHunting, si no me da flojera pues el link en la descripción La verdad estos juegos no me gustan, osea los juegos de terror no me gustan y juegos como este tampoco me gustan Es que tu no sabes que puede pasar Si se acerca le meto un escopetazo Lo que mas odio este juego es que el pie grande este te aparece asi aleatoriamente Mierda Oh Son dos que grandes no? No Verga Ok Ver Quiere decir que en modo dificil son tres no? Una y ya coño, una y ya Pon Ahora si, ahora si, ahora si, ahora si Miren ese fallo joder El tipo como que se hace gigante cuando miro por las cámaras Cámara 1 Cámara 2 Es que no se, voy a ponerla por acá, cámara 3 Ahora, según me acuerdo Cada vez que el pie grande se acerca a la cámara Me sale aquí en el radar Mierda que susto, hay que llamar la atención de ellos, puta madre y viene Mierda que me supe a la cámara lenta La cámara se acerca a la cámara de la cámara Día de la cámara Tendremos un tono. Tendremos un tono. Tendremos un tono. Tendremos una cámara, ya que se apagó a la cámara. Una cámara de mero hacia esta cámara Y ya que ella es muy importante Día de la cámara de mero Y ya que se apagó la cámara Un plazo de la cámara ¿Dónde estará pie grande? ¿O mierda? Que hay acá, un fallo muy falloso, oye que montañita. ¿Dónde estará pie grande? ¿Dónde estarás pie grande? ¡Gracias!